La cifra de crecimiento económica según el INACER 2014 aumentó en un 8,1% en comparación al 2013. Estas alentadoras estadísticas se ven reflejadas en el desempleo, donde la región presenta una disminución de un 2,8%, muy por debajo de otras zonas del país. El modelo de Magallanes quiere ser replicado y todo pasa por apostar en la innovación, con recuperación de recursos a mediano y largo plazo. El Ministerio de Economía quiere firmar un convenio, lo que sería inédito en Chile. Lo bueno es que la actitud que ha tenido Magallanes, especialmente la población, el emprendedor y el empresario actual, y en general la ciudadanía ha sido muy positiva. Ya desde los años 2006 en adelante nos hemos desacoplado de la economía del resto del país. Hemos generado una matriz de comportamiento distinto del resto del país. Eso ha sido una ventaja no menor y comparativa para Magallanes y eso nos está fortaleciendo hacia el futuro. La autoridad resaltó que los empresarios han entendido que hay que invertir y contratar personal para poder obtener logros. La autoridad precisó que con el futuro convenio se verán beneficiados varios rubros económicos, como el sector de hidrocarburos, pesquero, turístico y de agricultura.